Un abogado fue herido con arma blanca presuntamente a manos de su cliente tras perder un caso en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en León. Esto sucedió a la 1.47 de la tarde del miércoles en el cruce de Venustiano Carranza y Boulevard Juan José Torres Landa de la Colonia Los Fresnos. José Guadalupe, de 36 años, es abogado de Elías, de 63. El defensor perdió el caso, por lo que Elías sacó un arma blanca y lo apuñaló en el corazón. Oficiales de la Policía Municipal no tardaron en llegar. El atacante fue detenido y le aseguraron un picayelo. El herido fue trasladado a un hospital en estado delicado de salud. El detenido fue trasladado a una delegación para posteriormente quedar en manos del Ministerio Público. Recientemente, otro abogado especializado en asuntos laborales fue asesinado dentro de su propio despacho en Celaya.